Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a territorio Android. La cantidad de funcionalidades que tiene nuestro teléfono es infinita, un montón, y si nos metemos ya en distintos fabricantes, pues el abanico se amplía muchísimo. Pero yo me pregunto si realmente todas esas funciones las utilizamos en nuestro día a día y yo creo que realmente ni mucho menos le sacamos a nuestro teléfono todo el partido que nos ofrece porque a lo mejor como usuarios no lo vemos necesario. En este vídeo he querido hacer una lista de un total de 4 funcionalidades que no utilizo jamás en mi teléfono, que no las veo necesarias, que realmente no les saco partido y que posiblemente en un futuro tampoco utilizaré. Así que os las voy a traer para que las conozcáis y sobre todo para que vosotros también me digáis si estáis de acuerdo, si no y cuál no utilizáis vosotros. Así que, ¡vamos con ello! Bueno, como os decía, he seleccionado un total de 4 funcionalidades que no utilizo jamás en Android y que posiblemente tampoco utilizaré en el futuro porque tampoco las encuentro necesarias en mi día a día. La primera de ellas es la pantalla dividida. Posiblemente os llame la atención, es una funcionalidad muy conocida, muy implementada, que lleva mucho tiempo con nosotros, pero yo personalmente no le saco ningún tipo de partido ni de ventaja a esta función. Posiblemente muchos de vosotros sí que la utilicéis y más si tenéis teléfonos grandes, pero en mi caso, creedme que me he puesto, lo he intentado, digo vamos a darle una oportunidad, pero que va, no le encuentro el sentido, no le encuentro la funcionalidad y realmente no la uso para nada. ¿Por qué? Porque nunca siento la necesidad de tener que hacer dos cosas a la vez, puedo hacer primero una y después otra, porque por ejemplo para ver un vídeo me gusta verlo en pantalla completa y no en la mitad de la pantalla, en chiquitito, en las redes sociales me pasa lo mismo y de verdad, no lo he usado nunca y posiblemente nunca la utilice, así que decidme si vosotros la utilizáis porque yo me siento un poco raro, pero es que no le encuentro sentido. Bueno, la segunda funcionalidad o funcionalidades son los distintos gestos que incluyen los fabricantes en sus teléfonos. Sí, estoy hablando de voltear el teléfono para apagarlo, de acercarlo para silenciarlo, etcétera, 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 sobre todo en teléfonos chinos de otros fabricantes que siempre se incluyen, que se empeñan en meterlo, pero yo creo que un bajísimo porcentaje de la población los utiliza. Yo al menos no le encuentro sentido ninguno. Nunca los he utilizado, por ejemplo para silenciar una llamada acabo antes dándole al botón de volumen, eso es así, y para otro tipo de gestos tengo ya directamente otras acciones, otras alternativas para ejecutar la acción que yo quiera. Así que los gestos yo no los encuentro en mucho sentido, realmente no los utilizo. El único que utilicé alguna vez fue el famoso de Motorola, de encender la linterna. Ese le veo sentido porque es muy rápido, realmente te permite encenderla sin tener que buscarla en el teléfono, pero lejos de ese realmente no utilizo ninguno más. Además, decidme si vosotros lo hacéis porque yo no le veo sentido. Bueno, la tercera funcionalidad, en este caso son varias funcionalidades, tienen que ver con la aplicación de cámara y me explico. Normalmente los fabricantes, y cada vez más, incluyen muchísimas funciones en su aplicación de cámara, sobre todo Samsung, LG, Huawei, etcétera, etcétera. Pues bien, yo os pregunto, ¿cuántas de estas funcionalidades pasan desapercibidas y no usáis en la vida? Pues ya os lo digo yo, muchas, y en mi caso me pasa lo mismo. Y no estoy hablando de modos manuales, que sí que alguna vez lo utilizo, no muchísimo, pero alguna vez le saco partidos porque quiero hacer a lo mejor algunas fotos en condiciones más difíciles. Pero estoy hablando, por ejemplo, de los filtros, estoy hablando del modo belleza, estoy hablando de disparar con la cámara delantera y trasera a la vez, estoy hablando del mismo zoom, del zoom electrónico, porque yo creo que lo que hace es perder calidad, al zoom móstico que ahora está llegando sí le veo mucho sentido, pero al zoom que tiene el móvil por defecto no le veo ninguno, porque sale una foto peor. Estoy hablando también de distintos modos de disparo extraños que incluyen algunos fabricantes, en fin, cosas que están en la aplicación de la cámara, que las he probado, que digo, bueno, podrían estar bien, pero al cabo del tiempo las he olvidado, porque realmente no las veo necesarias, así que únicamente me quedo con el disparo automático, el HDR, los modos manuales y alguna funcionalidad más que me pueda llamar la atención. Decidme vosotros si la utilizáis tan bien, dejadlo en los comentarios, porque yo creo que soy bastante simple o que realmente no quiero complicarme la vida. Y bueno, la cuarta y última funcionalidad que no uso nunca, porque realmente la veo un engorro, la veo algo que entorpece la experiencia con Android, es el famoso corrector del teclado. Sí, y he probado muchos teclados, me diréis, pero hay teclados que predicen muy bien, que te corrigen genial, que son muy completos. Vale, pero siempre hay casos en los que el teclado se equivoca, te hace poner otra cosa que tú no quieres, no te das cuenta, no lo corriges tú, y al final tienes que corregirlo después, es un engorro y a mí me cansa, y por lo tanto el corrector del teclado no lo utilizo para nada, lo tengo quitada, la autocorrección no la veo necesaria, y prefiero escribir por mí mismo. Yo personalmente utilizo el teclado de Google, y debo deciros que es un teclado que me encanta, no es tan completo como otros, pero me va muy bien, y la autocorrección pues me fastidiaba un poco la experiencia. Así que la quité y no creo que la vuelva a activar jamás. La gente me dice muchas veces, maldito corrector que me ha puesto esto en vez de lo otro, yo le digo, quítalo, quítalo porque es más sencillo, te va a ahorrar disgusto, te va a ahorrar cabreo, y realmente es una funcionalidad que no siempre va bien. Entonces, ante la duda, quítalo porque realmente os vais a alegrar y escribir por vosotros mismos porque está bien y no os cuesta trabajo. Y bueno, hasta aquí este vídeo sobre las funcionalidades de Android que no utilizo jamás y que posiblemente no utilizaré en la vida. Ahora quiero que vosotros en los comentarios me digáis si estáis de acuerdo, si hay otras funciones que no utilizáis, si hay algunas de las que he dicho que sí que utilizáis y le sacáis partido, y sobre todo estar atentos porque posiblemente traiga un vídeo con las funciones de Android que sí veo fundamentales, las funciones de un teléfono que veo imprescindibles y que por nada del otro mundo me pueden quitar, así que permanecer atentos porque ese vídeo seguramente llegará. En cuanto a este, espero que os haya encantado, si es así apoyadlo con un like, suscribiros al canal, activad la campanita para que os salgan los vídeos nuevos y en la descripción os dejo las redes sociales para que me sigáis si os apetece. Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y hasta otra.